Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech No sabéis lo que me ha costado hacer este vídeo Una semana y tres días sin hacer un vídeo Ya no me acordaba de cómo iniciaban los vídeos Tenía que mirar a YouTube cómo son los inicios de mi canal Deciros que os agradecería que suscribierais al canal Y que dierais un like si os gusta la información Y porque me ayuda a crecer un poquito en YouTube Y que me enseñe el algoritmo Sobre todo los comentarios y los likes Y al suscribirse es lo que más apoya La verdad es que como habéis visto al inicio Os he dejado unas imágenes que supuestamente Están grabadas al 100% Con lo que sería el nuevo drone Que como acabáis de ver ya tiene nueva fecha de lanzamiento DJI ha puesto en su página web oficial El flyer como que a partir del 2 de marzo Estará a la venta La verdad es que hemos visto también un montón de cositas Información de cuánto va a valer Hemos visto ese nuevo mando El Motion Controller Empezó a hacer boom hace como un mes más o menos Porque lo habían registrado en la FCC Y la verdad es que estamos expectando De cómo van a ser estos combos Si van a tener 3 baterías 2 baterías 1 batería Si este mando va a estar integrado En alguno de estos combos Si por lo contrario hay que comprarlo por separado Todas estas cosas La semana que viene vamos a tener un vídeo En el que vamos a hablar tranquilamente De cómo van a ser Si el precio definitivamente es 1299 euro dólares Si se trata de la versión estándar Si se trata de la versión combo Y no sé Son así cositas que veremos la semana que viene También una de las preguntas que tengo yo en la cabeza Es si se va a tener algún certificado europeo La verdad es que me imagino que no Por el simple hecho de que como es un dron FPV Y como sabéis la normativa europea No contempla que puedas volar esos drones en urbanización Es decir que tienes que estar siempre En un escenario de categoría abierta a 3 Entonces me imagino que tampoco DJI habrá hecho mucho Por lo que sería el tema Lo que sí tengo un pequeño problema Es con esto de la certificación del remote ID Que seguramente este dron también tendría que cumplir Porque aunque sea subcategoría A3 Tendría que tener también el piloto A lo mejor que tener por así decirlo Una certificación como que Bueno, hacer un remote ID Identificarse como piloto de drones La verdad es que no sé cómo va a funcionar esto al 100% Puesto que no todas las zonas que puedas volar con drones FPV Van a estar dentro de urbanización Pero puede ser que estén dentro de zona CTR Y aunque sabemos que los drones de FPV No vuelan a una mucha altura Normalmente vuelan a la altura de los árboles No mucho más alto Porque queremos tener escenas cinematográficas Y porque es una clase de vuelo diferente Que el vuelo fotográfico Entonces me imagino que estos drones También tendrán que tener alguna contracentificación Para poder hacer una u otras clases de vuelos en A3 Y además tienen que también complementar Esto del remote ID Nada más por este vídeo Quería solamente deciros un poquito mi opinión Daros un poquito un poco de información Sobre este dron Que el 2 de marzo estará en la página web Tdji para la venta No sabemos si va a estar ya en zonas Por así decirlo Físicas Como sabéis esto del coronavirus Hay países que aún no tienen las tiendas abiertas En el país en el que yo estoy Por ejemplo Las tiendas físicas pues no venden A partir del 1 de marzo Tienen que proceder a abrir Pero me imagino que seguramente En la venta online Estarán también disponibles Seguramente Si no el 2, el 3 o el 4 O se podrán reservar a partir del 2 En caso de que no estén aún físicamente en el país Y vamos a ver Cómo va evolucionando esto Y vamos a ver Cómo es La entrada de DJI En el mundo FPV Si verdaderamente va a tener mucho O poca repercusión Lo vamos a ver seguramente Todo la semana que viene Como hemos dicho Y nada Muchas gracias por haber estado aquí Por haber visto el vídeo Y gracias por suscribirte al canal Dar un like Y nos vemos aquí en Gastotec En un próximo capítulo Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.